Buenos días chicos, continuamos la serie de vídeos dedicados a la salud y a la enfermedad. En este vídeo introduciremos el sistema inmunológico y cómo es su funcionamiento. Estamos rodeados de microorganismos, algunos de los cuales son patógenos, así que tenemos que defendernos de ellos. El sistema encargado de defendernos de las enfermedades es el sistema inmunológico, el cual está formado por diversos tipos de células sanguíneas, por el sistema linfático, en el que se encuentran los ganglios linfáticos, donde las células defensivas hacen guardia a la espera de la entrada de los microorganismos, y por órganos como la médula ósea, el timo o el bazo, donde se forman y maduran las células defensivas. Al igual que las ciudades amuralladas de la Edad Media se organizaban en torno a una serie de barreras con las que se defendían de los ataques de los ejércitos que las intentaban invadir, nuestro sistema inmunológico se organiza en tres barreras defensivas. La primera barrera está formada por los recubrimientos externos y, estrictamente, no forma parte del sistema inmunitario. Las ciudades medievales estaban rodeadas por una muralla, con torreones y almenas junto a las puertas de entrada. De la misma forma, nuestro cuerpo está cubierto por la piel, formada por varias capas de células, cubiertas por una capa impermeable a la mayoría de los microorganismos. Las mucosas, que son capas más finas en las vías de entrada y salida del cuerpo, como boca, nariz, ojos, por lo que se debe incrementar las defensas con la secreción de determinados líquidos bactericidas, como la lisocima, que está presente en lágrimas y saliva, o con fluidos ácidos, que matan la mayor parte de los seres vivos. Y la flora bacteriana, una población de bacterias que vive en nuestro interior y que compiten con los microorganismos patógenos, evitando así su desarrollo. La segunda barrera está formada por un conjunto de células que realizan una defensa no específica. Imagina que el ejército invasor hubiera encontrado un defecto en la muralla. Por ahí podrían entrar a la ciudad y ocasionar numerosos daños. Entonces, la población se introduciría entre los muros del castillo y se enviaría a un ejército para defender a la ciudad. En el caso de nuestro sistema inmunológico, podemos habernos pinchado con una aguja que perfora nuestra piel y daña algunos tejidos. Por esta vía podían entrar las bacterias, pero los tejidos dañados producirán unas sustancias químicas que atraerán a las células defensivas, como los macrófagos, los cuales se comerán a las bacterias mediante un mecanismo denominado fagocitosis, en el que las envuelven con unas prolongaciones de su membrana denominadas pseudópodos. Una vez engullidas las bacterias se unirán a los lisosomas para ser digeridas. La fagocitosis viene acompañada de un proceso que se denomina inflamación, en el cual suceden más cosas. Se incrementa el aporte sanguíneo a la zona dañada para que lleguen más células defensivas. Las células salen de los capilares y van al tejido dañado, el cual se llena de líquido con sustancias que favorecen la reparación, dando lugar a un edema, una hinchazón. Los macrófagos reconocen de manera inespecífica todas las células ajenas, las fagocitan y eliminan también todas las células propias que estén dañadas. Los nervios informan del daño al cerebro, que interpreta esta información en forma de dolor. Y puede ser que el estado del hipotálamo incrementa la temperatura corporal, produciendo así la fiebre, ya que a esta temperatura los microorganismos se reproducen más lentamente. Por último, la tercera barrera de la ciudad estaría formada por la guardia real, que defiende directamente al rey en la parte más alta del castillo. De igual manera, en el sistema inmunológico tenemos a los linfocitos, que forman los guerreros de élite, unas células que reconocen específicamente a una especie determinada de microorganismo y que segregan unas proteínas especializadas en bloquear y destruir al agresor, son los anticuerpos. En concreto, reconocen específicamente a algunas proteínas del microorganismo, denominadas antígenos, y producen los anticuerpos, que se unen a estos antígenos como una llave a su cerradura, provocando la neutralización del microorganismo. Pero este proceso de selección y fabricación en masa del linfocito específico no es rápido, tarda un mínimo de 5 a 7 días, durante los cuales padeceremos una enfermedad. Los anticuerpos se liberarán a la sangre y a todos los líquidos corporales, buscando al antígeno entre las células. Pero, si el microorganismo es un virus, llegará un momento en el que el virus se encuentre dentro de la célula y la parasite. Allí será invisible para los anticuerpos, por lo que debe haber otro mecanismo para defendernos de los virus. Estos son los linfocitos T citotóxicos. Cuando una célula se encuentra parasitada por un virus, fabricarán los componentes víricos, pero la célula tomará uno de estos antígenos víricos y lo mostrará en su membrana ante los linfocitos T citotóxicos. Cuando un linfocito reconozca específicamente el antígeno, atacará a la célula y la matará. La célula habrá muerto antes de liberar al medio los virus que podrían haber infectado a otras muchas células. Así pues, este sistema defensivo tiene dos propiedades fundamentales. En primer lugar, reconoce específicamente a unas proteínas identificadoras, denominadas antígenos, y reaccionan contra ellas. Estas sustancias pueden ser proteínas de microorganismos patógenos, de órganos o de tejidos implantados de otro individuo o hasta tumores de nuestro propio cuerpo. En segundo lugar, presenta memoria inmunológica, ya que los linfocitos específicos se quedarán en los ganglios linfáticos próximos a la vía de entrada del microorganismo. De forma que las próximas veces que entremos en contacto con dicho microorganismo, el linfocito B específico producirá los anticuerpos tan rápidamente que el virus o bacteria no tendrá tiempo de reproducirse y así se evitará la enfermedad. Los soldados encargados de la defensa inmunológica se denominan en conjunto leucocitos o glóbulos blancos. Pero en concreto vamos a destacar a los siguientes tipos, los cuales realizarán las funciones más importantes. Los macrófagos son células que salen de la sangre atravesando los capilares sanguíneos por diapédesis y llegan a los tejidos para fagocitar a los microorganismos extraños o a las células propias que están dañadas. Además, una vez digeridos, presentan los antígenos a los linfocitos, es decir, se los muestran unidos a unas proteínas de su membrana para estimular la respuesta específica. Los neutrófilos también son células de la sangre que pasan a los tejidos y fagocitan células extrañas o dañadas. En cuanto a los linfocitos, los linfocitos T auxiliares, TH, se activan cuando se ponen en contacto con un macrófago que les presenta un antígeno y, de esta manera, aceleran y multiplican la respuesta específica contra este antígeno. Los linfocitos T citotóxicos, TC, se unen a células infectadas por virus o a células tumorales, las cuales presentan el antígeno vírico o tumoral unido a su membrana. A continuación, destruyen a esta célula perforando su membrana. Los linfocitos B se activan al reconocer el antígeno, libre o unido a un macrófago. Entonces se agregan los anticuerpos que se unen específicamente a los antígenos y los neutralizan. Cuando un antígeno es reconocido por primera vez, la respuesta inmunitaria se denomina respuesta primaria y ocurre todo lo que se ha comentado anteriormente. Pero de estos linfocitos quedarán células de memoria, tanto los linfocitos T como los B, que permanecerán en los tejidos linfoides, en los ganglios linfáticos, en el timo, en el bazo, las amígdalas, y que mantendrán su capacidad de reconocimiento del antígeno, produciendo rápidamente una gran cantidad de anticuerpos, de forma que no se pueda generar la enfermedad, en lo que se denomina como respuesta secundaria. Esta respuesta es mucho más rápida y eficaz que la primaria, produciéndose una mayor cantidad de anticuerpos y en mucho menor tiempo, con lo que el control de la infección es muy efectivo. Los mecanismos descritos hasta ahora forman la inmunidad natural y activa, ya que es un proceso en el que se deben fabricar los anticuerpos. Pero la inmunidad natural también puede ser pasiva cuando el individuo recibe los anticuerpos ya formados, en lo que le sucede al bebé que antes de nacer es defendido de las enfermedades por los anticuerpos de la madre que atraviesan la placenta y, después de nacer, por los anticuerpos presentes en la leche materna. Todo ello pasivamente, sin que el bebé tenga que hacer nada. Por otra parte, la inmunidad artificial es aquella que se genera gracias a la acción de fármacos como las vacunas o los sueros. El caso de las vacunas es una inmunidad activa, en la que se provoca una respuesta primaria al introducir los virus o bacterias inactivados, incapaces de ocasionar la enfermedad, pero con los antígenos que favorecerán la producción de anticuerpos y de células de memoria. De forma que, cuando en realidad entra el microorganismo, se generará directamente la respuesta secundaria, evitando así la enfermedad. En cambio, los sueros dan lugar a una inmunidad pasiva, en la que se inyectan directamente preparados de anticuerpos producidos por otras personas, por otros animales o elaborados en laboratorio mediante ingeniería genética. En cuanto a los fármacos que dificultan el crecimiento de los microorganismos, pueden ser antibióticos que matan bacterias, pero cuidado, no se debe abusar de ellos, ya que pueden generar bacterias resistentes. Antiprotozoarios y fungicidas. Son fármacos contra protozoos y hongos. En general, son menos efectivos que los antibióticos y más tóxicos para las personas. Viricidas o antivíricos, que actúan contra virus. Algunos de ellos impiden la entrada del virus a las células. Otros dificultan la activación de los programas víricos, de forma que estos no pueden tomar el control de la célula y no pueden multiplicarse los virus. En cualquier caso, se puede controlar la enfermedad. Bueno chicos, con el repaso de los fármacos acabamos este vídeo sobre el sistema inmunitario. Os proponemos que repaséis los mecanismos estudiados mediante un ejercicio de aplicación en el que expliquéis el proceso de actuación de la vacuna contra el coronavirus. Hasta pronto.